Preparen sus calderos y sus escobas voladoras porque la hora de las brujas ha llegado. Visiten la cartelera Embrujada de Cinépolis, pero antes, chéquense esto. 10. Wanda Máximo. La bruja escarlata, interpretada por Elizabeth Olsen, debutó en el MCU de la escena post-créditos del Soldado de Invierno. Y desde Avengers Era de Ultrón, pudimos ver un poco de sus hechizos para crear alucinaciones, manipular la mente y torcer la realidad a su antojo. Aunque no hemos podido ver todavía el verdadero poder de Wanda en el MCU, esperamos ver algo semejante a House of M de los cómics en Doctor Strange in the Multiverse of Madness, una de las próximas películas de la fase 4 del MCU. 9. Tomasin. The Witch de 2015 nos trajo una historia de brujas muy realista y oscura, pero llena de suspenso. Durante el siglo XVII en Nueva Inglaterra, aguas, porque ser bruja era muy mal visto. Y esto le pasó a Tomasin, una joven casta y pura que es sospechosa de brujería ante la mala racha familiar. Tomasin, segura de que ella no es una bruja, tratará de demostrar su inocencia. ¿Es una bruja? ¿No es una bruja? 8. Samantha Stevens. Inspirada en la aclamada serie de TV de los 60, sechizada. Llegó a la pantalla grande en 2005 con Nicole Kidman en el papel de Samantha Stevens. Una bruja que trata de llevar un matrimonio normal con un humano normal. Sam es una bruja buena y adorable que realiza sus hechizos moviendo la nariz. 7. La bruja mala del oeste. Sombrero puntiagudo, risa maquiavélica y piel verde esmeralda es el distintivo de una de las brujas más famosas de la historia del cine. La bruja mala del oeste, interpretada por la legendaria actriz Margaret Hamilton, enchinaba la piel aun cuando el personaje parecía más cómico que aterrador. Y la peculiar escena de me derrito, me derrito es legendaria. ¡Aaah! 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 También tuvimos la versión de Oz el Poderoso, donde Mila Kunis fue Teodora, la bruja del oeste. Pero nuestra versión favorita es la del Mago de Oz de 1939. 6. Beeldam. La otra mamá. En Coraline, Coraline descubre un mundo alterno que parece lo que siempre soñó, pero pronto se convertirá en una pesadilla. Ahí encuentra a la otra mamá, un clon muy amable de su mamá real, pero con botones en lugar de ojos. Y este ser es en realidad Beeldam, una de las brujas más escalofriantes que hemos visto en la pantalla grande. 5. Ellie Kedward. El proyecto de la bruja de Blair revolucionó el cine de terror al crear una metaleyenda sobre Ellie Kedward, una supuesta bruja que habitaba en un bosque de Maryland. La información de la bruja de Blair se esparció por internet en 1999, antes del estreno de la película. O mejor dicho, de la proyección de los videos caseros de tres chicos que se perdieron en el bosque y que se encontraron a la bruja. Todo era falso y parte del show, claro. Pero esta maniobra publicitaria hizo tan famosa a la bruja de Blair que hasta la fecha hay quienes aún hacen expediciones al bosque pensando que es real. Y no es real. ¿Es real? 4. Bellatrix Lestrange. Como parte de los magos oscuros, Bellatrix Lestrange es la bruja más peligrosa dentro del mundo de Harry Potter. Leal a Voldemort, Bellatrix vivió encerrada más de una década en Azkaban esperando el momento de la venganza. Egresada de Hogwarts, Bellatrix siempre mostró una gran habilidad para la magia oscura y se convirtió en mortífaga al servicio del innombrable para eliminar a la sangre sucia. Y a la hora de la maldad, esta bruja no se tienta el corazón. Si no, pregúntele a su primo Sirius Black. Bellatrix Lestrange fue interpretada en el cine por Helena Bonham Carter. 3. Hermione Granger. Y siguiendo con las películas de Harry Potter, Hermione es una estudiante súper dotada y una de las mentes más brillantes de la casa Gryffindor. A lo largo de sus aventuras con Harry y Ron, Hermione demostró ser la lista del equipo y el recurso infalible a la hora de resolver un problema con estrategia. Hermione superó su estigma de ser sangre sucia y en su vida posterior al fin de Voldemort, se volvió ministra de magia, lo que la convirtió en una de las brujas más poderosas que hemos visto en el cine. Y no cabe duda que Emma Watson nació para tener el papel de Hermione en estas películas. 2. Nancy Dance. En Jóvenes brujas de 1996, cuatro chicas adolescentes descubren en la magia negra una solución a sus problemas de bullying y desprecio de sus compañeros en la escuela. Si bien la magia las hace especiales, Nancy Dance, una de ellas, descubre que con sus hechizos puede hacer mucho más que defenderse, convirtiéndose en una de las brujas adolescentes más malévolas del cine. ¿Su maldad llegará hasta la secuela a Jóvenes brujas Nueva Hermandad? Vayan a verla para descubrirla. 1. La gran bruja. Desde las páginas de Roald Dahl, la gran bruja es descrita como el ser más poderoso de la Tierra y el único enlace entre las sociedades secretas de brujas demoníacas. Su plan es exterminar a todos los niños del mundo, convirtiéndolos en ratones, lo que la hace pues bastante malvada y bastante cruel. En la primera adaptación de las brujas de 1990, tuvimos la fortuna de que la maravillosa actriz Angelica Houston se encargará de darle vida a la gran bruja. Y en la nueva versión, Anne Hathaway será la gran bruja y desde ahorita no nos queda duda de que va a ser de las mejores actuaciones de su carrera. ¿Qué les parecieron estas brujas del cine? ¿Conocen otras brujas que tuvieron que haber estado en esta lista? Déjenlo en los comentarios y prepárense para el estreno de las brujas con las ganadoras del Oscar Anne Hathaway y Octavia Spencer. Y el estreno de Jóvenes Brujas Nueva Hermandad, secuela del clásico de 1996 que trae la magia negra preparatoriana a una nueva generación. Ah, y entren a quepeliculaber.com para seguir en contacto.